Bueno, fui parte de la coordinación de este curso de manualidades navideñas y sobre todo lo importante para que las mujeres del Cantón Puerto López tengan un emprendimiento y de alguna u otra manera en esta época navideña puedan tener un ingreso para cada una de ellas durante la venta de cada uno de esos productos, como puedes ver en el día de hoy día los productos para que ellos puedan ser vendidos. Efectivamente ya estaremos coordinando con la señora Yané Rodríguez, que es la maestra posiblemente sea un curso en la temporada playera sobre costuras de camisas, playeras bueno y en todo caso eso se estará dando a conocer mediante este canal o la radio o las redes sociales cuando se recercarán las inscripciones o cuando empezará obviamente las inscripciones se las harán o se las recercarán aquí justamente en el local de la señora Pepita Rivera. ¿Y este curso tendrá algún valor? Sí, realmente sí, porque toda tiene su gasto, como el gasto de la maestra, la logística pero súper económico y súper accesible. Es muy importante que cada persona o cada alumna que viene a este curso pueda tener un propio ingreso cuando después de haber combinado el curso puedan aprender algo, como tú puedes ver cómo se acerca la ciudadanía, de alguna u otra manera ya están vendiendo sus productos y ese es el beneficio que podrían recibir ellos durante este curso.